Bienvenidos a la previa del compromiso Hoy juega la Unión Española frente a Neublense Campeonato Itaú 20-24 Fecha 6 del campeonato Arrancamos, comenzamos, ya jugamos, ya vivimos Ya se mueve el balón Aquí en el Santa Laura Y la va teniendo Rocco buscando con Villagra Villagra, aparece Núñez Núñez, Aránguiz Aránguiz con Pavés Avanza Pavés pasando mitad de terreno Buscando Núñez Núñez quería cortando, Pato Rubio Ollarzo, Ollarzo con Pato Aquí está Rubio, Rubio para Reyes Reyes avanza buscando Arranera Recupera el equipo de Unión Española González Avanza González buscando, intentando Pasando mitad de terreno, ahí está en el círculo central Volviendo con Núñez Núñez arriba, cambia de frente con Uribe Uribe la baja con calidad Número 11 atrás para González González, Vecchio Ahí está Vecchio, Vecchio atrás para González González con Ramírez Ramírez y el centro Arriba, el cabezazo Y un gol De la Unión De la Unión Española 16 minutos Aparece con él y la cabeza Señores Aparece el primero para el equipo rojo Para el equipo del Santa Laura Señores, aparece el primero para la Unión Española Cabezazo foribundo De Coneli para colocar el primero El 1 a 0 ante Ñublense En 16 de partido Coneli y el primero Mesa Rosas Mesa Ahí está Campuzano Campuzano Abriendo cancha con Yáñez Yáñez jugando, buscando, intentando La vuelta Vuelve atrás con Campuzano Campuzano Pasando a mitad de terreno Abriendo cancha con Yáñez Ahí aparece Yáñez Se viene Yáñez Por dentro o por fuera Intenta por dentro Abre con Campuzano Campuzano y el centro Arriba está el cabezazo Ante un defensor de la Unión Española Y va saliendo la Unión Española Recuperando Aranguis Se viene Aranguis con Uribe Uribe avanza bonito para Aranguis A correr Aranguis Viene Aranguis y el primero Aranguis y el primero Aranguis, 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 Aranguis Notable, 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 notable El portero Exquisite es Notable Ganó el mano mano señores El portero de Ñublense Era el segundo del partido Era el primero de Aranguis González Vecchio Vecchio en el círculo central Abriendo el gordito con González Abriendo por Uribe Aquí Uribe jugando atrás para Ramírez El balón se le va largo Habrá saque lateral Saque de manos para Ñublense Campuzano Yáñez Yáñez quería Vecchio el gordo Ahí está Uribe Intentaba Reyes Reyes para la venera Aquí está Ranera Intentando atrás para Yarso Yarso controla Buscando Aranguis Aranguis aguanta Viene Aranguis para Konelli Y Konelli avanza Konelli le enganche Buscando Uribe Uribe para Konelli 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 abriendo cancha Para Uribe Uribe por derecha Viene el centro para Konelli Konelli y el segundo Gol Gol De la unión De la unión, la unión, la unión, la unión, la unión, la unión La unión española señores Apareció el segundo Cuando el partido se acababa Cuando el partido se iba al descanso Lo íbamos al vestuario con un 1-0 Apareció en segunda instancia Konelli con un derechazo exquisita Arriba, nada que hacer el portero 2-0 a la unión española Y es el final del primer tiempo Unión española a 2 Unión española y un lente 0 Al segundo tiempo Los últimos 45 de partido Porque ya están en marcha Ya están jugando Ya la mueve Cerezo Cerezo arriba para Rosas Un Rosas de primera con el Pato Rubio El Pato Rubio buscando a Sosa Sosa quería juntarse con el Pato Va recuperando el equipo de unión española Viene Vecchio Vecchio para Konelli Y aquí está Konelli Viene Konelli Viene Konelli Viene Konelli Viene Konelli Y quería el tercero Konelli quería arrancarse Quería el mano a mano Atrás para Mesa Mesa con Rosas Rosas arriba buscando a Yañez Abriendo la cancha Buscando Yañez Avanza Yañez Coloca primera Coloca segunda Hace el enganche Hace la pausita ahora Yañez Yañez Quería Yañez La van cortando Le va asqueando Uribe Uribe avanza Uribe con Ramírez Ramírez Más atrás con Rocco Rocco aparece con Vecchio Intentaba ver que el balón se le va largo Le va asqueando a Reyes nuevamente Se viene Reyes Ahora abriendo cancha con Ollarzo Ollarzo quiere avanzar Ollarzo avanza Ollarzo pasó Ahí la van cortando Pero con falta Dice el Abri Habrá tiro libre Favorable Al equipo rojo Al equipo Diablo Al equipo Longaniza A Ñublense Señores Va Rosas Va Rosas Tiene el centro La cabeza Buscando a alguien No señores La va sacando La Unión Española El balón se va a ir afuera Se va a ir el lateral Favorable Favorable A Ñublense De Xi'an Juega Rosas La va teniendo Rosas Avanzando Abriendo para Yañez Yañez puede tirar el centro ¿Por qué no? Yañez sigue la última línea Yañez y el centro Rebota Rebota en Vecchio Se va al córner Al tiro de esquina Jugará Cerezo Viene Cerezo Juegando en corto Con Campuzano Campuzano por el medio Con Rosas Puede pegarle Rosas De ahí Puede pegarle No señores No se anima Le queda Moya Moya le pega al arco Cayó Moya Nada Y se la albito El balón la va Recomendando Unión Española Y viene con Coneli Aquí aparece Coneli Coneli atrás Para Kemp Para Uribe Uribe de primera Por el medio Con Vecchio Aparece Vecchio Jugando atrás Para Núñez Núñez buscando Va intentando Con Favés Ahí está Favés Con Aránguiz Aránguiz avanza Vuelve atrás Con Favés Favés controla Viene Favés Intenta Favés Vuelve atrás Con Núñez Ahí aparece Núñez Núñez quería de primera Jugando atrás ¿Qué pasó? Hubo falta Ahí tiro libre Favorable Favorable al equipo Al equipo De New Blanc No señores Es para el equipo rojo Es para El equipo de la Unión Española Largo a Río Últimos 15 minutos De compromiso Va recuperando Va sacando El equipo de New Blanc Vuelve a recuperar El equipo de la Unión Ahí está Vecchio 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 Pasaba Vecchio Intenta Vecchio Aguanta la pelotita Pasó ahora sí Abriendo Aránguiz Con él Y el portero Y el portero Y el portero Y con doble interse Estaba fantástico Largo arriba Pavés Muñoz Vecchio Va recuperando El equipo del New Blanc Se le queda Moya Avanza Moya Intenta Moya Tiene que volver atrás ¿Con quién? Con Campuzano Se le va a largo el balón Abraza que lateral Favor a la Unión Española Quedan cuatro de partido Se va a acabar Este compromiso Lo gana la Unión Española Dos a cero Largo para Uribe Uribe Bien Uribe Engancha Uribe Buscando por dentro El balón se va a largo Falta señores Falta Favor a la Unión Española ¿Por qué no tirarla Por qué no tirarla Dentro del área Y va a ser el tercero Viene Vecchio Emiliano Emiliano Y el centro Arriba Buscando Uribe Cabezazo El portero Pérez Ahora Tranquilidad Va sacando Pelones a largo Arriba Buscando a Moya Viene Moya Viene Busca Moya La última del compromiso Abriendo para Campuzano Ya se cumplieron Los 90 minutos De compromiso Más el tiempo adherido Viene el centro Para Plaza La va sacando La Unión Española Y señores Va a terminar Final 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 De la previa Unión Española 2 Hasta la próxima Chao